muy buenas a todos soy carlos de free food factory y en este vídeo voy a mostrar algunas aplicaciones muy útiles para progresar en el gimnasio en la descripción os voy a dejar cuáles son por si alguna la conocéis que podáis saltar o la y además los enlaces para descargarla así que nada instalarla probarla y dejarme en los comentarios que ha pasado que os han parecido además dejadme una manita arriba y suscribiros al canal dentro vídeo la primera aplicación de la que quiero hablar o se llama fit notes o para los más ingleses fit notes bueno es una aplicación que sirve para llevar un registro del entrenamiento y organizarnos un poco podemos registrar nuestro peso corporal y el peso y series que realizamos los ejercicios cuando la abrimos no sale el entrenamiento de ese día al que podemos añadir nuevos ejercicios sólo dándole aquí al símbolo de más y podemos usar de una rutina que hayamos creado ahí en crear te al crear de new rutines o en el excel estar que salen aquí ya los ejercicios como veis mi pronunciación en inglés es bastante buena bueno pues aquí como podemos ver los ejercicios salen en inglés por ejemplo lo que sería pecho no veis sale por ejemplo cruce de polea pero podemos cambiarle el nombre dándole pulsado y dándole aquí al botoncito de editar yo no voy a cambiarlo pero era para mostraros cómo se hace y bueno otra de las cosas que me gustan de esta aplicación mucho es que puede en otro día copiar el entrenamiento de otro que ha realizado otro día por ejemplo vamos a copiar aquí el del día 26 nos sale aquí si algún ejercicio no lo hemos hecho podemos deseleccionarlo le damos a copy ok y ya tenemos aquí el mismo entrenamiento de ese día se nota que era una semana de descarga y podremos cambiarle los pesos por ejemplo aquí si en vez de esto hemos levantado 140 pues le damos a update y lo cambiamos de todo así no voy a cambiarlos todos para no aburrir otra característica importante es que si pulsamos aquí podemos ver nuestro rm es calculado o los actuales que son si algún día hemos trabajado con esos pesos y esas repeticiones pues nos lo pone también podemos ver la historia de levantamiento o un gráfico con los pesos que hemos ido levantando cada vez que hemos hecho ese ejercicio otra característica importante la última que voy a enseñar es el calendario en el que podemos podemos ver que se marcan en azul los días en que tenemos algún entrenamiento registrado el sábado y el domingo este por ejemplo no entrené pues no hay nada registrado y además podemos filtrar para que sólo se marquen en azul por ejemplo los días que hemos hecho peso muerto buscamos aquí peso muerto le doy y le doy a sabe y ya sólo salen los días que entreno a peso muerto bueno pues eso es todo esta explicación y nos vamos con la siguiente otra aplicación a tener en cuenta en domondos sobre todo para los que realizan los cardio cuando la abrimos como podemos observar nos sale un calendario con todos los días en los que hemos trabajado y si nos vamos al menú os voy a mostrar un poco las principales características tiene una especie de redes sociales como podemos ver aparecen amigos y novedades serían las novedades en esa gente y también nos mandan como podemos ver retos en los que podemos participar incluso con premios aunque es bastante difícil ganar podemos tener plan de prácticas que son de pago pruebas de rendimiento aquí los desafíos de los que ya he hablado en internet hay rutas para la gente que corra o sale en bici puedes descargar tus rutas en tu zona y seguirla y bueno lo más importante aquí práctica en práctica como podemos ver en la pantalla nos sale la duración que sería el tiempo que llevamos corriendo o haciendo bici o cualquier deporte la distancia el ritmo y las calorías aunque todo esto lo podemos configurar como queremos por ejemplo podemos poner si tenemos un pulsómetro podemos poner hasta la frecuencia cardíaca el objetivo la cadencia también la hidratación aunque esos son cálculos que son bastante subjetivos la verdad además también podemos seleccionar el tipo de práctica que puede ser práctica básica que lo único que hace es rastrear lo que hemos visto la distancia las calorías etcétera entrada manual que es nada más poner cuánto tiempo ha ocurrido y cuánto y cuánto ha recorrido en ese tiempo pruebas de rendimiento que es lo que hemos visto antes nunca lo probado la verdad las rutas para descargarte la configurar un objetivo vence a un amigo que como tiene tiene red social pues podemos picarnos con los colegas o vencete a ti mismo entrenamiento en intervalos también muy útil para los que hacen y vencete a ti mismo sería también bastante bueno si lo que quieras es mejorar tus tiempos bueno pues yo creo que basta para mostraros la aplicación deciros también que existen otras como por ejemplo runtax que cumplen el mismo objetivo pero yo desde el principio empecé con ésta y la veo muy completa porque tiene también bastantes deportes como podemos ver aquí y hasta hasta ahí lo que puedo mostraros de esta aplicación porque ahora tengo el móvil un poco estropeadillo y hace tiempo que no la uso así que tengo que recordarla vamos con la siguiente aunque con la aplicación de endomundo ya teníamos alguna característica para poder realizar entrenamientos de hit puede que alguna gente sólo quiera realizar hit o una aplicación más simple que endomundo para eso tenemos esta que es perfecta hit intercity interval training team aunque digo el nombre un poco más os dejaré el enlace en la descripción para que si queráis descargarlo y bueno la voy a abrir para que veáis lo sencilla que es abro y como vemos tenemos simplemente el tiempo de preparación que sería el tiempo antes de empezar la serie por ejemplo le podríamos poner un minuto de descanso luego tendríamos el tiempo de trabajo que sería el tiempo que dura cada serie de alta intensidad y el tiempo de descanso que como sabemos podemos hacer o descanso activo o descanso por ejemplo trotando y puede podemos ponerlo por ejemplo le voy a poner un minuto 10 no aburrir y también seleccionamos el número de rondas y el tiempo que dura la cuenta atrás antes de empezar por ejemplo 5 segundos eso haría 5 4 3 2 como podemos ver también nos indica el tiempo total y podemos guardar cada guardar cada rutina y lo único que haríamos sería darle a go y el tiempo empezaría a contar pitándonos cuando correspondiera pues eso es todo sobre esta aplicación espero que os guste y vamos a por la siguiente para terminar os voy a enseñar tres aplicaciones que son muy útiles para llevar un control de la dieta pero no voy a explicar entrar mucho a ellas porque ya tienen ellas sus propios tutoriales y sus canales de youtube y así que os voy a decir para mí cuál es la mejor y cuáles son las diferencias entre ambas pues las aplicaciones son fin macro que sería esta de aquí my fitness pal y fase que la principal la que más me gusta a mí para sólo llevar el conteo de calorías es fin macro que además es la que mejor te calcula los macro a consumir y como no tiene que conectar internet constantemente es la más rápida ponemos que por ejemplo queremos comer pan de molde pues no lo buscas simplemente pones pan de molde y como ya lo hemos usado alguna vez pues lo tenemos aquí las otras dos aplicaciones lo bueno que tienen algunas características extra distintas como por ejemplo my fitness pal tiene que puedes copiar y pegar las comidas muy rápido y además tienen una base de datos buenísima sobre todo fase que la tiene hasta dividida por dividida por por restaurantes por marcas por todo lo que te puedas imaginar y bueno eso es lo que os puedo decir más o menos de estas aplicaciones yo me quedaría con fin macro por rapidez y con my fitness pal por todo lo demás así que quien quiera enterarse de algo más o dejaré algunos enlaces por abajo y si queréis alguna duda o alguna recomendación me la podéis dejar en los comentarios un saludo y a seguir creciendo no 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 no